Digamos, lo que queremos hacer es ampliar la posibilidad de que la gente pueda testearse. Este es un nodo de testeo voluntario, justamente se coloca en este mes que es un mes clave para Catamarca porque va a haber mucha circulación de personas en relación justamente a todo lo que son las celebraciones por la beatificación del Padre Esquiu, además el tema de la votación de las PASO que va a haber y el tema también de circulación de muchos chicos que por el tema de la fiesta del estudiante, el Día del Estudiante, la Semana del Estudiante. Entonces estamos ofreciendo, digamos, distintos nodos y este nos parece uno importante, que sea en la plaza porque mucha gente va a venir acá a la iglesia en estos días por el tema de la beatificación del Padre Esquiu y que sepan que pueden venir a testearse. Entonces, que es gratuito, que el resultado se da más o menos entre 15 y 20 minutos después y que de resultar positivo es importante también porque esto rápidamente uno puede hacer el bloqueo de su propia familia para que no se expanda la enfermedad, para esto de que es parte de una colaboración más que le pedimos a la población porque de tener positivos podemos poder bloquear rápidamente para que no se expanda la enfermedad. Doctor, ¿está bajando la cantidad de testeos o de personas que se acercan a los núcleos debido a la campaña de vacunación, debido a la cuestión sanitaria que tiene la provincia? Sí, nosotros queremos tener una especie de relación que esté cercana al 10% de los testeos, que los positivos estén cercanos al 10%. Entonces, eso significa que en este momento se incrementó el tema de los positivos y lo que vemos es que no estamos en el grado de testeo que teníamos antes. Entonces, por eso estamos ampliando esto para que la gente se acerque, más allá de lo que hacemos en forma dirigida a ciertos sectores o a comunidades que por ahí están con síntomas, a personas que están sin síntomas, pero que también pueden ser positivos y pueden estar trasladando la enfermedad. Por eso es importante que la gente se acerque, que no tenga miedo, que lo importante es saberlo y poder bloquear, sobre todo a las familias que por ahí tienen personas con situaciones de riesgo, si hay un positivo y hay una persona con situación de riesgo que podamos bloquear rápidamente. Gracias.